Ha temblado levemente en sitios cercanos al puerto de Buenaventura. Por este motivo el club ha manifestado que está muy interesado en poder reactivar las informaciones respecto a qué hacer antes, durante y después de los sismos. En la última semana se han presentado dos movimientos telúricos con epicentros cercanos a Buenaventura. A pesar de esto, no se han presentado situaciones que lamentar. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido mayores consecuencias. El día miércoles tembló, el epicentro fue a unos kilómetros de aquí, fue en Sipí. Y obviamente lo que hay que tener son, como nosotros siempre decimos, las alertas, porque ya el riesgo sería en un momento dado que el epicentro fuera más cercano a nuestra ciudad. Según el funcionario, los movimientos no han afectado a la comunidad. Además, no hay manera de verificar que la actividad sísmica seguirá en aumento. Sin embargo, se debe tener precaución ante los fenómenos naturales y es importante reactivar los procedimientos a seguir en caso de un temblor de alta escala.